Bueno, pues hay cosas que las entienden mejor, que las entienden peor. En este caso estaban discutiendo de quién iba a ser el más importante. Pero es curioso como un señor, sus palabras tienen tanta fuerza y tanta grandeza que efectivamente algunos las entienden más, otros las entienden menos. Y no es malo que en la iglesia haya diferencias de opinión. Sobre todo diferencias en el modo de entender o en el modo de vivir. No podemos tener diferencias en cuanto al contenido de la fe. Efectivamente, ahí no podemos tener diferencias. Jesucristo ha resucitado, pues yo opino que no, pues entonces no eres cristiano. O Jesucristo está en la Eucaristía, pues yo no. No, hay una fe básica, hay una enseñanza moral también que es básica, hay unos sacramentos que tenemos que respetar y aceptarlos como la iglesia nos lo entrega. Pero luego efectivamente está esa parte que es la espiritualidad, que es el modo de convertir en vida la fe, los mandamientos y los sacramentos. Y ahí efectivamente Dios cree que hay una pluralidad. Los discípulos discutían, oye, pues yo creo que es así, yo creo que es así, yo quiero ser esto, lo otro y bueno, ahí. Qué difícil es vivir la pluralidad dentro de la iglesia. Porque claro, están como aquellos que les gustaría que todos sean como ellos y creen que su grupo es el mejor, que su modo de ver la vida es el mejor y todo el mundo tiene que ser como yo. Luego están aquellos que les gustaría una iglesia tan diluida y tan poco sólida que todo en la iglesia, todo valiera. Y que la fe se pudiera desdibujar mezclada con otras cosas. Yo creo que tenemos que pedir al Señor para ser clientes mucho sentido común. Podemos tener diferencias de opinión. Claro que sí, habrá muchas cosas que no entendamos bien, pues por supuesto que sí. Pero no nos tiene que llevar a confrontarnos. Sino bueno, efectivamente saber dialogar. Y de hecho en la iglesia católica siempre ha habido un discurso teológico, un diálogo teológico precioso, había diferentes escuelas de espiritualidad, ha habido muchos modos de seguir a Cristo y todos validos. Y ninguno, si realmente están ungidos por Dios, ninguno ha querido ser siempre mejor que el otro, sino que eran caminos distintos. Por eso huye de ese error de creer que tu modo de vivir la fe es el mejor, de creer que tu modo de vivir la fe es el más completo, que tu modo de vivir la fe te autoriza como a ponerte por encima de otros. Y acepta que hay cosas que efectivamente hay otros que entienden mejor, tú no. Y que Dios va repartiendo sus dones, sus carismas en una comunidad de creyentes de diferentes modos. Lo importante es no enfrentarnos. Lo importante es no creernos mejores, no creernos por encima. Que dentro de la iglesia no haya separaciones. Sino que tiene que tener una comunión en la pluralidad. Dios quiere que seamos distintos, Dios quiere que veamos las cosas desde diferentes perspectivas, y eso nos tiene que llevar a separarnos. Creemos todos en el mismo Dios, creemos en el mismo Jesucristo, vivimos en la misma iglesia, compartimos los mismos sacramentos, la misma fe y la misma moral. Y ahí ya cada uno después tiene que personalizarlo y hacer que su historia se unja de cristianismo. Que su historia es una historia de conversión con sus circunstancias y con sus características. Y por tanto, pluralidad, sí, pero siempre dentro de la unidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.